Así es, como vos lo decías, bueno, tratamos en toda la pandemia de ir realizando distintas actividades dentro de las posibilidades, algunas de manera virtual, otras semi-presencial, y ahora tenemos, para el próximo 19 de septiembre, vamos a tener Feria de Arte Córdoba en Pampallasta Sur. Esta Feria de Arte que se realiza en la ciudad de Córdoba, todos los años se realizaba de manera presencial en la Plaza San Martín, como se hace en la Feria del Libro, bueno, se hacía Mercado de Arte, Feria de Arte, y este año, bueno, va a ser de manera virtual en Córdoba y en el interior va a ser de manera presencial. Nosotros vamos a montar una gran Feria de Arte y Artesanías y Microemprendimientos frente al Museo de Arte Molina Rosa y en la Casa San Martín, en la Casa del Centro, donde, bueno, van a encontrarse con un muralista pintando un gran mural en vivo ahí en la Feria, artistas plásticos vendiendo su obra y artesanos también, shows musicales, bueno, una tarde linda para pasar ahí el domingo 19 en Pampallasta. Fernando, ¿cómo estás? Recién hablabas, bueno, que va a haber un muralista en vivo, estamos hablando de Horacio Medina, ¿es así este joven de 35 años? Horacio Medina es nuestro artista invitado, el muralista es Monchito Cortés, Ramón Cortés, que es de San Francisco y a quien hacía referencia a Horacio Medina, bueno, es un joven artista de la ciudad de Oliva, tiene 35 años y tiene síndrome de Down, Horacio es nuestro invitado, fue la noticia del día, hace un par de días en Cadena 3, la buena noticia, así que bueno, un orgullo para nosotros poder contar con él, con su obra, bueno, va a estar vendiendo obra ahí en Pampallasta, es una persona maravillosa y que pinta, que no tienen una idea, tienen que ir a ver la obra de Horacio, la verdad que es increíble. Sí, estuve viendo algunos trabajos de él en sus redes sociales y también en la nota que vos mencionás y que ayer me pasaste el link, Fernando también lo escuché, reconozco que desconocía de esta persona, pero es digna de admirar, sobre todo las cosas, de superación, que siempre es muy bueno escucharlos y también tomar la aposta de lo que ellos enseñan, de lo que ellos hacen, por ahí viene la mano en este tipo de eventos. Tenerlo a la vuelta de casa. No es muy conocido, digamos, Horacio hace muy poco tiempo que está pintando, yo anteriormente fui el director de Cultura de la Municipalidad de Oliva y bueno, tuve la oportunidad ahí de conocerlo a Horacio y bueno, habrás visto en la nota, fuimos a hacer una muestra a Casa de Pepino, el Centro Cultural de Córdoba en el barrio de Güemes e hicimos la muestra a Oliva en Córdoba y de más de 25 artistas que presentaron obras, el único que vendió obras fue Horacio y bueno, a raíz de eso, cuando le entregamos la obra a la persona que la había adquirido, le contamos quién era Horacio porque nos parecía que debía conocerlo al autor y bueno, fue una sorpresa muy linda para esta persona y inmediatamente se puso en contacto con Horacio y bueno, me contaba su hermano que estuvieron horas hablando y charlando acerca de su obra, de su pintura, así que bueno, fue muy lindo ese hecho y bueno, lo ha incentivado Horacio a seguir pintando y con el dinero de esas obras, cuando le preguntamos qué vas a hacer con el dinero, comprar más bastidores y más óleos para seguir pintando, porque es una máquina de pintar, no tiene una idea cómo trabaja ahí con su profesora que lo guía y lo orienta, la verdad que es un genio, un genio Horacio, así que bueno, vamos a estar disfrutando en Pampayasta de su obra. Seguramente nosotros también porque vamos a estar allí con las cámaras de... Sí, lo esperamos, por supuesto. Fernando, recórdanos, este evento 19 de septiembre, Feria Arte Córdoba en Pampayasta Sud, ¿a partir de qué horario? ¿Con entrada libre y gratuito o hay que pagar algún bonito? No, 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 es entrada libre y gratuita, es en la calle San Martín frente al Museo Molina Rosa, es desde las 14 a las 19 horas, es el horario de la feria y como te decía, totalmente gratuito y la invitación a todos los artesanos, microemprendedores de la región, ya tenemos varios de la localidad de Hernando, así que un agradecimiento también especial a la directora de Cultura, Elisa Rossi, de Hernando, bueno, una gran amiga, que siempre difunde las ferias y todo, así que los emprendedores de Hernando también van a estar precios, está abierta a toda la comunidad. Muy bien, ya Fernando, cambiando de tema, por otra parte, como había mencionado también el Intendente Dillorio en otra oportunidad, en una visita aquí en cada mañana, se están realizando obras en el balneario, contanos un poquito cómo vienen avanzando esas obras, cuáles son también. Bueno, la verdad que está en su etapa casi final, esta idea que planteó Iván Dillorio en su gestión con el balneario, y más pensando en la pandemia, se está haciendo una ampliación de mesas, bancos y asadores, es el último sector que quedaba todavía de reponer, que contaba todavía con el viejo mobiliario del balneario, se va a estar realizando un escenario 360, donde van a poder disfrutar de distintos lugares del balneario, de los espectáculos que se puedan llevar a cabo, y se está avanzando también en los trabajos de remodelación y elevación, porque va a estar como en una especie de lugar más elevado que el resto del balneario, los puestos de artesanos y los feriantes, que también le dan un colorido muy especial, y como finalización, la restauración y recuperación de la última confiteria. Así que, bueno, canchas de volei, de fútbol, la verdad que un trabajo muy, muy importante que se está llevando a cabo en el balneario, y bueno, le va a dar, como te decía, más espacio para que la gente pueda disfrutar en el verano con el distanciamiento, si es que seguimos con estas complicaciones, digamos, de la pandemia. Así que, bueno, pensando un poco en eso también. Sin lugar a dudas que el balneario de Pampayasta es la vidriera hacia el exterior, hacia la zona, hacia la provincia y el país de Pampayasta Sud, allí es donde más foco se pone en la gestión a la hora de demostrar, sin dejar de lado las obras de infraestructura, de mejoramiento, de los servicios comunes de cada localidad, pero está bueno que una localidad pequeña, pero a su vez conectada con muchas otras, tenga la intención de seguir invirtiendo en el balneario. Los avances están a simple vista, o sea, uno cuando va al balneario de Pampayasta da gusto porque tiene mesas en condiciones, porque tiene asadores en perfectas condiciones con su parrilla colocada, limpio, luminaria de una generación, o sea, van hacia escalando y superando todo lo que nos proponen año a año. Así es, como vos lo estabas diciendo, sin descuidar hoy el resto de las obras, se está también trabajando en la iluminación LED de la localidad, el adoquinamiento de la avenida Rioja, Boulevard Rioja, la verdad que una obra que estaba haciendo muchísima falta, conecta la calle del centro con el dispensario municipal que está sobre la ruta y hace el ingreso del balneario, y después la concreción de algo muy esperado, la primera plaza de Pampayasta Sur. Pampayasta tiene plazoletas, pero no tenía una plaza central, así que bueno, también colindante a esta calle Rioja va a estar la plaza de los niños, la verdad que una obra también increíble de esta gestión, la verdad, yo soy de Oliva, digamos, y me he enamorado un poco ahí de Pampayasta y admiro la forma de trabajar que tiene la gestión de Iván Dillorio, me he sumado a su grupo y la verdad que sorprendió. El trabajo de la fuente que están realizando va a ser una fuente seca, que le llaman, donde solamente cuando se active la música y comiencen a danzar las aguas se van a ver esas aguas, sino la plaza no se va a estar viendo el agua de las fuentes, es un detalle también que están trabajando técnicos en sistema, albañiles, ingenieros, arquitectos, la verdad que es un trabajo enorme, bueno, con mucha expectativa hacia esa plaza que va a ser otro de los atractivos turísticos de la localidad. ¿Y esa plaza va a estar cerca del balneario o en la zona céntrica? Está, digamos, entre el centro y el balneario. Ah, bien. Está cerca de dos, tres cuadras del balneario. Del balneario. Mencionabas que se está construyendo o se va a empezar a construir un ensanio de 360 grados, yo recuerdo que no en el último verano, sino en el anterior, habían hecho una prueba piloto, bajo tu gestión y tu responsabilidad como encargado de turismo y de cultura, de un espectáculo de verano que tuvo muy buenos resultados. Así es, bueno, esa fue mi primera incursión en Pampallata, yo recién viajaba a la Dirección de Cultura de Oliva y, bueno, fui a ofrecerle a Iván Disorio espectáculos y contactos que tenía con distintos artistas y, bueno, ahí fue, digamos, mi carta de presentación, ese evento y, bueno, ahí decidieron que me quedara en la Dirección de Cultura. La verdad que fue muy lindo y teníamos planeado seguir con ese tipo de eventos, pero, bueno, fue en febrero, ya en marzo comenzó el tema de la pandemia, todos tuvimos que quedarnos un poco con las ganas, pero, bueno, tenemos todo preparado para cuando se libere un poco todo, comenzar con ese tipo de eventos. Y este escenario 360, que yo te digo, está hecho en el centro del balneario para que la gente que esté en el balneario pueda disfrutar cuando haya algún espectáculo. Y después, obviamente, ese tipo de espectáculos más grandes que pueden realizarse, tanto ahí como, como habíamos hecho en la fiesta de fin de temporada, ahí en este anfiteatro natural que da la plaza ahí del balneario. Qué bueno. También, por otra parte, se está trabajando en la reserva ecológica, ¿es así? ¿Eso de qué se trata? ¿Dónde va a estar ubicada? Bueno, es otro proyecto también muy interesante que está todo el Ejecutivo y todo el Consejo Liberante trabajando en este proyecto. Necesitamos, nosotros vamos a tomar conciencia que tenemos que preservar nuestras áreas verdes y Papayasta dispone de un gran bosque natural, un bosque autóctono, que, bueno, lamentablemente, con el tiempo se ha ido deteriorando por el uso de este espacio como pista de motocross. Entonces, bueno, la intención es preservar este lugar, transformarlo en una reserva. Se está trabajando, como te decía, en la parte legal, en la parte administrativa, con el tema de cesación de terrenos, tierras, por parte de la que se coge ambiente. Así, bueno, la intención es generar un lugar donde la familia pueda ir a caminar, hacer avistaje de aves, tiene bajadas al río, digamos, son casi tres kilómetros desde el puente hasta el barrio residencial, donde, como les decía, va a haber caminatas, senderos, un lugar bien, bien natural, que no va a tener la intervención que tiene el balneario, por ejemplo, donde no va a haber cemento, va a ser todo bien, bien natural, con cuestiones de madera, utilizando lo que la naturaleza nos da, hay piedras, bueno, todo un trabajo que ya pronto vamos a promocionar y a hacer cambio. Bueno, qué lindo trabajo, según lo que estás mencionando, Fernando, la verdad va a quedar muy lindo, va a ser un atractivo más para Pampayasta. También, y esto tiene que ver con el Parque de la Vida, tiempo atrás se estrenó un libro que se llama La Corona del Rey Chiquito en Córdoba, puede ser, está vinculado esto a la obra del Parque de la Vida, ¿es así? Bueno, es el Parque de los Deseos, de este libro, La Corona del Rey Chiquitito, que estabas haciendo mención, de María Belén Funes Lastra, ahí a la ciudad de Hernándoles ha llegado a las escuelas a través del Rotary Club, la verdad que es un libro maravilloso, que tuve la oportunidad de conocer a María Belén, y enseguida le comenté al intendente, al secretario de Gobierno, que me parecía muy bueno apoyarla desde Pampayasta, María Belén, a difundir su obra. Este libro que nace como una carta a sus nietos, y bueno, tenemos la suerte de que este libro esté traducido a tres idiomas, con una repercusión increíble en las escuelas, en los niños, así que bueno, al final del libro, María Belén deja un auge en blanco para que los niños escriban los deseos para cuando termine la pandemia. Ah, qué bueno. Con todos esos deseos se van a generar estos parques de los deseos. Y tenemos la suerte y el privilegio de tener en Pampayasta el primer parque de los deseos en el que estamos trabajando, va a ser un pequeño bosque, donde todos los municipios del departamento Tercer Barrío van a poder llevar sus ejemplares y tener una especie de parquecito ahí en este gran parque de los deseos, y va a ser la puerta de ingreso a nuestra futura reserva. Entonces vamos uniendo un poco todo el tema de ecología, medioambiental, con este libro y con nuestra futura reserva. Perfecto, Fernando. Nos alegramos muchísimo de esta cantidad de proyectos que se están materializando también aquí en la vecina localidad. Siempre es grato visitar Pampayasta, como lo llamamos, la perla de la región. La perla de la región, gracias. Que realmente es una perla, porque las obras que están realizando son muy, pero muy buenas. Y vuelvo a repetir lo mismo, o sea, da gusto observar el crecimiento de localidades vecinas y que también tienen ciertas raíces, nos forjan los lazos familiares, de amistades y demás, entre los hernandenses, la gente de Oliva, bueno, y la propia gente de Pampayasta. Así que, felicitaciones por todo este trabajo, a seguir adelante y nosotros vamos a estar aquí a disposición y acompañando cada acción que realicen. Bueno, chicos, un agradecido a ustedes, a su tiempo, un cariño muy especial a toda la gente de Hernando. Y como les decía, los esperamos el próximo domingo, 19 de septiembre, a las 14 horas, ahí frente al Museo Molina Rosa, con esta Feria de Arte Córdoba, Pampayasta Sub 2021. Así que un agradecimiento especial a ustedes por la buena onda.